He creado mi propio HGPT con el fin de aprobar mi último examen en la U. Mi profesor se ha quedado sin palabras. Os pongo un contexto. Ayer me crucé con este vídeo en el que te enseñaban a crear y entrenar una inteligencia artificial loca. Y como mañana tengo examen y no me apetece estudiar, he pensado instalar este modelo y entrenarlo con los apuntes que yo me tendría que aprender. Os vais a tener que dirigir a esta página web que os voy a dejar en la descripción y le vais a dar a Download. Seguidamente, seleccionáis vuestro sistema operativo, en mi caso, Windows, y le dais a Descargar. Y ya se está descargando aquí. Abrís el exe y le podéis dar a Instalar. Una vez instalado, vais a tener que abrir el Command Prompt y en el Command Prompt vais a poner algo así como Olama Run Llama 2. Le dais Enter y ya ha empezado a cargar el modelo. Son 3,8 GB con lo cual puede llegar a tardar un rato. Y como veis, ya lo tenemos instalado y le podemos preguntar cualquier cosa. Pero seamos sinceros, esto no es nada más que un chat GPT sin las sensuras y limitaciones de Microsoft. Yo quiero ir un poco más allá. Quiero mi propia inteligencia artificial y añadirle los conceptos que a mí me hacen falta para mañana. Y para esto le tengo que dar las gracias a Emilien Lancelot, que ha escrito todo un blog explicando el proceso paso por paso. Primero de todo, tenemos que abrir el Microsoft Store y descargarnos el Ubuntu. Según él, necesitamos Ubuntu 22.04.3 o 22.04.6. Vamos a instalar el 22.04.3, que tiene mejor valoración. Se acaba de instalar, ahora me tengo que ir a entrenar, pero vuelvo y lo acabamos. Una vez tengamos el Ubuntu instalado, vamos a abrirlo. De acuerdo, si os sale este mensaje, vais a buscar Turn Windows Features On or Off. Le vais a dar aquí. Ahora, súper importante, seleccionar el Windows Subsystem for Linux, marcarlo para que se quede en azul y el Virtual Machine Platform. Vamos a darle a OK. Y como veis, nos piden que reiniciemos el ordenador. Lo vamos a hacer ahora mismo y enseguida volvemos. Hemos visitado esta nueva página y tenemos que descargar el Linux Kernel. Se nos está descargando por aquí arriba y ya lo tenemos descargado. Ahora vamos a ejecutarlo, le decimos OK, Next. Y como veis, se nos acaba de instalar. Finalmente, vamos a tener que abrir el PowerShell y vamos a copiar este código que nos traen por aquí en la página. Por último, es importante que comprobéis que tenéis la última versión de NVIDIA para poder seguir con la instalación. Acabamos de reiniciar el sistema. Intentamos abrir nuevamente Ubuntu y como veis, nos dicen que se está instalando. Ahora nos piden que creemos un nombre de usuario. Vamos a poner, sigamos estas instrucciones para actualizar el Ubuntu. Puede llegar a tardar un ratito esto. Nos dicen, do you want to continue? Le damos a Enter. Y ya tenemos el Ubuntu actualizado. Vamos a clonar este repositorio de aquí. Copiar, pegar, Enter. Perfecto. Ahora tenemos que crear el entorno para Python. Copiamos este código. Le damos a Enter. Nos dicen, do you want to continue? Enter. Me siento tu hacker, chavales. Y ya tenemos el entorno creado. Seguidamente, vamos a añadir estas líneas de aquí. Hacemos añadido. Y vamos a recargar el terminal. Vamos a instalar esto que nos piden ahora. Ahora estamos instalando el Python. Se está descargando el Python. Lo estamos instalando. Bueno, lo está instalando el ordenador, no nosotros. Esto creo que puede llegar a tardar un rato. Ya que como sabéis, le estoy robando el Ubuntu al vecino. Con lo cual, las velocidades no son las mejores. Y como veis, se ha instalado. Seguidamente, vamos a instalar Poetry. Copiamos, pegamos, Installing, como veis. Y ya lo tenemos instalado. Vamos a añadir la siguiente línea. Aquí, muy importante poner el mismo nombre que hemos puesto al inicio. Le damos otra vez Enter. Y vamos a recargar nuestra configuración. Vale, parece que nos dicen que Poetry no está instalado. Vamos a intentar instalarlo. Perfecto. Ahora vamos a recargar la configuración. Perfecto. Nos aparece esto sin errores. Vamos a instalar nuestro GPT privado. Si os da algún error, probad este código que estáis viendo en pantalla. Ahora, para que esto funcione rápido, tenemos que instalar los drivers de NVIDIA. Así que vamos hacia la página de NVIDIA. Esto lo dejamos tal cual está. Y vamos código por código copiándolo aquí. Muy importante, el siguiente paso. No lo copiéis tal cual está. Porque al igual, la versión que nosotros instalemos no es la misma que la del autor de este blog. En este caso, él tiene CUDA 12.3 y nosotros hemos instalado el CUDA 12.4. Con lo cual, copiamos este código en un texto y cambiamos por esto. Copiamos tal que así. Le damos al Enter. Y seguidamente volvemos a cargar esto. Y finalmente, vamos a instalar estas librerías. En principio, ahora copiamos este código aquí. Setup done. Y se va a iniciar. Ahora simplemente tenemos que copiar esto. Y como veis, tenemos nuestro chat GPT privado. Ahora tenemos esta interfaz donde lo podemos entrenar con nuestros documentos. Voy a subirle estos documentos. Como veis, le vamos a subir las preguntas del examen, pero no la solución. Y vamos a ver si es capaz de responder correctamente a algunas de las preguntas. Perfecto. Se han subido los documentos de teoría y el documento de preguntas. Llegó el momento de la verdad para saber si mañana voy a probar o voy a hacer el patético. Acabo de copiar esta pregunta de aquí del ejercicio número 1 y espero que el chat la sepa contestar. Pensaba que nos había dicho que la respuesta era la A, pero después parece que cambia a la D. La verdad es que yo no me acuerdo cuál era. Voy a mirarlo aquí. Chicos, la respuesta correcta a la pregunta 1 y 2 era la B y la C. Y el chat la B ni siquiera la ha tenido en cuenta. Muy mal, muy mal. Fatal. Era un ansioso estudiante, se iba a ir a dormir muy decepcionado, pues parecía que el programa no funcionaba tal y como él se esperaba. Pero quizás era él el que no estaba utilizando el programa de forma correcta. A comprender. Supuestamente acaba de salir la nota de Operations Management, así que vamos a mirar qué hemos sacado. Por favor, que no ha puesto la nota. Solo han salido las respuestas correctas, pero no ha puesto la nota. Vamos a ver cuántas hemos hecho bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Hemos empezado perfecto. 7, 8, 8 de 8, 9 de 9. 11, 12. No. Fagamos la 13, vale. ¿Cuántas tenemos que hacer bien? Eran 20. Vale, ya está. Hemos aprobado. Hemos hecho 12 de 13. De momento, dos fallas seguidas, vale. 13 de 15. Fatal, eh. 13 de 15. 15. 15 de 20. Me llegas a decir hace dos días que me hago 15 de 20 y te lo firmo, vamos. Sin mirar. Creo que la lección de este vídeo ha sido clarísima. Seguramente os estaréis preguntando cómo he llegado tan lejos en la uni. Yo también me lo pregunto. ¿Pero vale realmente la pena ir a la uni y perder todo este tiempo? Lo descubrimos en este vídeo.